Vale, antes de nada, cuando termines este vídeo, si te ha gustado o te ha servido, suscríbete y coméntame qué vídeos te gustaría que trajes. Para empezar, los esports, siendo joven, lo más importante es buscar una virtud para aportar al mercado. En el mercado nos referimos como a clubes, a jugadores, etc. Hay que recalcar que entrar no es difícil, pero escalar es bastante complicado. Así que si tu objetivo es llegar a ser una superestrella en aquello que quieras hacer de los esports, no es imposible, pero va a ser complicado. Si tú ya sabes qué puedes aportar, por ejemplo, diseños a clubes pequeños, hacer coach a jugadores de un juego en el que estés medianamente especializado, podrías llevar las redes de un team, también puedes llevar el tema de relaciones con marcas, con algún equipo, con algún jugador, etc. Tú, si ya sabes en qué te puedes enfocar, qué puedes aportar al mercado, ve con ello. Al final, lo más importante, si ya sabes lo que vas a hacer, es empezar ya. Ahora mismo, según termines este vídeo, busca ofertas en Twitter, busca ofertas en Instagram, busca ofertas en Discord, busca ofertas en WeClatch, que en este vídeo de aquí te enseño que es WeClatch, en amigos de amigos, en conocidos de conocidos, puedes encontrarlo en cualquier lado. Es muy importante que cuando encuentres un proyecto ahora mismo, te veas estos vídeos, esta playlist que te voy a dejar, porque ahí te doy un montón de consejos que te van a servir mucho si vas a empezar en esto. Como último consejo, aprende todo lo que puedas y conoce mucha gente. Es de los mejores consejos que te pueden dar, es muy simple pero muy eficaz. Si por el contrario no sabes qué puedes aportar, simplemente aprende a hacer algo que pocas personas sepan hacer. Aunque sea algo muy simple que digas, pero es que esto es muy simple. Pues hazlo, apréndelo, porque así por lo menos podrás aportar de alguna forma. Y ya, con el tiempo, irás aprendiendo, irás mejorando y podrás aportar en algo más avanzado. Por ejemplo, imagínate que eres diseñador, pues empiezas solo diseñando los headers de un equipo. Y con el tiempo, irás siendo el diseñador principal que le diseñe prácticamente todo. Y realmente ya está, ya se empezaron los esports. Ahora, a ver qué te depara el destino. Es un vídeo muy corto, pero muy claro. Si te ha gustado, deja un like, compártelo y nos vemos en otro vídeo. Adiós.